El rock and roll está de luto. Fuentes no oficiales acaban de informar que el bajista de Mötley Crüe, Nikki Sixx, murió esta noche en Hollywood. No. De una sobredosis de droga. ¡Maldita sea! Les daremos más detalles en cuanto a... ¡Con un demonio! ¡Mierda! Papi, ¿estás bien? Sí, mi amor, estoy bien, sí. Te amo. Yo también te amo. Debes volver a la cama, vamos. ¡Sigue sin reaccionar, amigo! ¡Mierda! ¡Mierda! Bien, hora del deceso. No, 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 no. Es el maldito Nikki Sixx, viejo. No morirá mi ambulancia. Vamos. Vamos. Nada. ¡Con un carajo! Oh, sí.